Casado insiste, me comprometí a integrar al equipo de Santa María y así ha sido, lo que tenemos es un equipo unido, de integración. Con esta frase el presidente de PP, Pablo Casado, ha querido lanzar un mensaje de calma después de que Soraya Sainz de Santa María haya dadas por rotas las negociaciones al no incluir a nadie de su equipo en la cúpula del partido. En el nuevo organigrama del PP, Casado ha incluido a 10 miembros de la lista de la ex vicepresidenta, otros 10 de la de María Dolores de Cospedal y 3 más de las listas de los otros candidatos. En rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Casado ha defendido que su nuevo equipo, sale fuerte, y que, no hay partidos distintos ni corrientes, dentro del PP, solo, compañeros válidos. Aquí hay sitio para todos, ha dicho lanzando un guiño a Santa María, a la que ha pedido que se integre en el Comité Ejecutivo Nacional dejando un puesto libre para ella, oferta que por el momento ha rechazado. Mi teléfono está abierto, queda libre una quinta vocalía de libre designación, que es lo que le he ofrecido. Ese mismo puesto es el que ocupará María Dolores de Cospedal, miembro nato del Comité Ejecutivo Nacional del PP como presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Casado ha decidido integrarla, al igual que ha hecho con los otros tres candidatos que concurrieron en las primarias, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes. Los cuatro serán vocales del comité dejando así un quinto puesto para que lo ocupe la exvicepresidente. Entre los diez miembros que formaron parte de la candidatura de Santa María se encuentran Alberto Nadal, hermano del exministro de Energía Álvaro Nadal, la diputada del PP Marimar Blanco o la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. También Sergio Ramos, último ayudante de Mariano Rajoy, Carlos Iturgay, María José García Pelayo, Miguel Barrachina, Luis Venta, Sofía Acedo y Yolanda Bell. Estas personas son muy importantes y están en secretarías muy importantes, ha afirmado para recalcar que su lado siempre quiere tener a los mejores. La prioridad, la defensa de España a Casado ha remarcado que la prioridad de esta nueva era del PP será la defensa de España y que el PP catalán debe de estar a la vanguardia y ser un desafío ante el procés, ante la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, ha anunciado que la primera iniciativa parlamentaria de su partido será una propuesta para incorporar al Código Penal el delito de sedición impropia y el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Así, ha argumentado que el delito de convocatoria ilegal de referéndum tipificado por el gobierno de Aznar y derogado por José Luis Rodríguez Zapatero fue útil para frenar el plan Ibarreche. En cuanto al delito de sedición impropia, ha aclarado que pretende estar preparado por si en la próxima diada o en otros eventos los independentistas preparan cualquier tipo de ruptura de la legalidad o de la seguridad ciudadana, haya mecanismos de reacción. Harto, de que le hablen de su máster, el presidente del PP se ha referido también a la investigación abierta sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y ha dicho estar tranquilo, pero con, cierto hartazgo, del interés público que está teniendo una información que él considera irrelevante. Creo que es un tema que llega a un punto que no merece ya más explicaciones, ha insistido Casado, que ha recordado que se trató de un curso de doctorado que, al no haber presentado tesis, no es un título con carácter habilitante. . . . .